Por eso nuevamente repito, la invocación es que todos actuemos unidos. Si por un lado vamos a seguir promoviendo paros, vamos a seguir haciendo críticas innecesarias, yo creo que eso nos suma. ¿Qué cosa se va a hacer de diferente? Justamente hace unas horas, 8 de la mañana, ha habido una reunión del Comando Conjunto con participación del Comandante General de la Policía Nacional del Perú y todos sus generales, no estuvo presente el ministro del Interior porque está acá en el Congreso sustentando el presupuesto para el 2025 de su sector, pero estuve presente yo liderando esa reunión. Y ahí lo que quedó claro es que tenemos que actuar de manera coordinada, de manera coordinada para ser más efectivos. Lo explicaba, ¿qué cosa es de diferente que tiene que hacer así? La Policía Nacional, que es el que tiene el centro de las operaciones, es el que conduce las operaciones policiales, tiene que formalizar las estrategias en planes operativos, que ya los tiene, y en función a ello, las Fuerzas Armadas le van a brindar el apoyo que ellos... Referente a lo que usted dice, insisto, la declaratoria de estado de emergencia no es la solución del problema, es la condición que se da para facilitar el trabajo de la Policía Nacional del Perú y en el caso de las Fuerzas Armadas, asegurar su participación. De otra manera no podemos participar. Gracias.